La agricultura orgánica, también conocida como ecológica o biológica, se refiere a aquella que excluye el uso de agrotóxicos y prácticas contaminantes como los fertilizantes y plaguicidas de síntesis química. Es una agricultura que mantiene el estado de los suelos y los ecosistemas. Además, promueve la salud alimentaria y la calidad de vida. Importancia de la agricultura orgánica Las bondades de la producción orgánica pueden resumirse en las de carácter ambiental, siendo una agricultura amigable con el planeta al conservar el suelo, el agua y los recursos naturales en general. De carácter económico porque permite a los agricultores más recursos económicos producto de su actividad en el campo y de carácter social, gracias a la generación de empleos que ésta produce. Hoy conoceremos una granja donde lo principal es incluir al agricultor la responsabilidad y amor por lo que hace para la producción de cultivos orgánicos y la protección del medio ambiente. Primero, el sentido de pertenencia es fundamental para Orgánico San Sebastián y su red de agricultores. Es establecer las bases que nosotros damos en distintas capacitaciones, que son las bases de la agricultura orgánica. Como nosotros no estamos simplemente explotando la tierra, sino que nosotros trabajamos en asociación con ella, la respetamos. Cuidamos cada uno de los elementos inmersos en el sustrato, que es la columna vertebral de cualquier actividad agropecuaria, no solo de la orgánica, sino la tradicional. Respetando desde el gusano, respetando desde el pajarito, respetando todos esos elementos que sinergian con nuestra actividad productiva. En este cultivo, existen cuatro etapas fundamentales dentro del sistema de agricultura orgánica que manejan. Veamos cuáles son esas etapas y la importancia de estas dentro de la cadena productiva. Orgánico San Sebastián está dividido en cuatro etapas, por así decirlo. Cuatro etapas de transición hasta el momento de la poscosecha y posterior, digamos, embalaje y distribución. La primera es la parte de plántulas. La parte de plántulas es manejada, digamos, por Diego. Diego es el encargado de plantular, digamos, todas las necesidades que tenga Orgánico San Sebastián en cuanto a las variedades consumidas. Plantular, digamos, las variedades y cantidades que necesitamos para los distintos proyectos que manejamos con la Fundación Salvaterra. Y también a consumidores que, aparte, digamos, de consumir nuestras hortalizas, desean montar, digamos, huertos caseros en sus hogares. Que también promovemos, digamos, porque así, digamos, nuestra razón de ser no sea una ONG. Porque nosotros necesitamos una rentabilidad y, por ende, digamos, es en base a las ventas, a las ventas obtenidas. Enseñamos, digamos, a los consumidores finales a que tengan su propio sustento en distintas variedades de hortalizas. Seguimos con la parte de insumos. La parte de insumos es, digamos, otra de nuestras fortalezas. Nosotros traemos insumos foliares y edáficos. En edáficos tenemos el bocachi, que es un acondicionamiento de suelos. Y tenemos en los foliares, digamos, varias mezclas, formuladas directamente en Orgánico San Sebastián. Y con pruebas en campo de efectividad, igual como cualquier insumo químico. El cultivo es la tercera parte del eslabón. Que como podemos ver, digamos, están todas nuestras variedades en campo. Son más de 45 variedades cosechadas efectivas y más de 75 en plantulación. Hay unas variedades. Ustedes se preguntarán, digamos, por qué las 75 variedades no están sembradas. Estas 45 variedades son ofertadas según demanda. Lamentablemente, en el mercado actual se tiene un estigma sobre el orgánico. Sobre el sobrecosto, tanto en insumos como, digamos, en producto final. Lo cual es mentira. Nosotros competimos tanto en calidad como en precio. Con la agricultura tradicional. La cuarta unidad de negocio es la producción de setas. Principalmente, Orellana y Chitaque. Estos son cultivados mediante troncos o en bolsa. En tronco se hace mediante la inoculación del hongo en laboratorio. Y a través de un estrés hídrico, obliga al hongo a surgir del tronco. Esto se hace, digamos, creándole aberturas al tronco, en las cuales se inocula cada una de las cepas del hongo. Y esta se demora más o menos tres meses en producir. Importancia de la agricultura orgánica. Los cultivos orgánicos tienen un gran contenido de minerales, vitaminas y muchos otros nutrientes. Por esta razón, expertos en nutrición recomiendan el consumo de productos de tipo orgánico. Por otra parte, los cultivos orgánicos se encargan de proteger los ecosistemas. Y van cambiando poco a poco los hábitos de las personas que no creen en ellos, a medida que van viendo los beneficios de consumirlos. Los cultivos orgánicos, hoy que nos damos a la tarea, a cultivarlos y a enseñar a trabajar, es con el fin de evitar tantas enfermedades, por los químicos, por los venenos, ¿cierto? Y por lo que comer sano es tener un cuerpo sano. Aquí, para que el cultivo se mantenga así bonito, nosotros trabajamos con toda la materia orgánica, del mismo cultivo. Aquí todo lo que sobra, todo va incorporado entre las mismas camas. Aquí no se recoge nada, nada de maleza, aquí no se recoge nada de lo que sobra, sino que todo es incorporado para sembrar la misma mata. Eso nos sirve a nosotros, de ahorros. ¿De ahorros en qué forma? En que no tenemos que comprar tantos abonos, no tenemos tanto gasto como con el químico. Que el químico es muy costoso, es muy valioso, y fuera de eso, pues es muy perjudicial para la salón. Qué bueno que todos los que me escuchan, y que de pronto me estén viendo, se acercaran aquí a este punto donde tenemos este cultivo, en cabeceras, para que vean y comprueben, y de pronto nos crean, de que con la materia orgánica sí se puede. Yo era uno de los que nunca creía, porque no creía yo, en la materia orgánica, por las plagas, por las pestes, y por lo que para nosotros era muy difícil, pues, creer de que nosotros fuéramos capaces de sacar comida el 100% sana, sin nada de químicos. Que qué bueno que todos aprendiéramos a trabajar con orgánicos, porque trabajar con orgánicos es tener salud no solamente para nosotros, sino para todo el mundo entero. Cuando se habla de agricultura sostenible, podemos entender que estos cultivos son ideales para saciar las necesidades alimenticias de la población actual, sin comprometer las de futuras generaciones. Por este motivo, es importante tener presente hacia dónde le apuntan con este tipo de agricultura, y escuchar la invitación para que las personas incluyan estos alimentos en sus hábitos de consumo. ¿Por qué estamos nosotros felices? Porque estamos comiéndonos una comida que es sana, que nosotros no estamos envenenando aquí nada para enseguida consumir, que es lo que nos tiene tan perjudicados hoy y tantas enfermedades que tenemos. ¿Por qué? Por los químicos, por los venenos, porque es que uno coger la comida, echarle veneno y después comérsela, estamos cometiendo un gran error. Que qué dicha que todos los que me escuchan y los que me están viendo, lo hicieran, lo comprobaran, y nos dedicáramos a trabajar orgánico, a comer sano. Primero, queremos seguir, digamos, nuestra política de comercio justo, con los agricultores. Segundo, crear más conciencia en los consumidores, que valoren más las características y la labor, digamos, de empresas como nosotros, que trabajamos, digamos, para el bienestar de la comunidad, y para el bienestar de ellos, ofertándoles productos, primero, de excelente calidad. Segundo, que no son nocivos para la salud. Y tercero, que tienen una trazabilidad. El futuro de estos cultivos está dado netamente por la eliminación de estos estigmas. Que los consumidores, comercializadores y demás eslabones de la cadena de comercialización valoren el primer eslabón de la cadena, que es el productor. El productor que es el que se tiene que quemar horas y horas al sol. El productor que es el que tiene que madrugar, cosechar. Y que este trabajo se vea recompensado con un precio justo. Que no tenga que depender de intermediarios, de casas comerciales y demás eslabones que impiden que el primer eslabón de esta cadena no sea respetado ni tenga condiciones igualitarias. A todos nuestros clientes se les invita a participar, digamos, de esta labor. Que vengan, estén en compañía de nuestros trabajadores, tengan la oportunidad de ver cuál es cada uno de los procesos para que se enamoren de esto. Que lo principal es eso, el amor que nosotros, digamos, le ponemos al momento de producir, de sembrar una plántula y verla en 5, 6, 11 semanas como un producto totalmente consumible. Quisiera invitarlos a consumir productos orgánicos. Tanto para el beneficio de ustedes como para el beneficio de tantas comunidades que están empezando este proceso. No se imaginan la calidad de vida que da una dieta a base de productos orgánicos. En conclusión, los invito a consumir productos a base de agricultura orgánica por los beneficios que va a traer para su salud y el beneficio de comunidades que trabajan a base de esta agricultura. Gracias por ver el video.